Otra guerra ha empezado Esta vez es en tu ciudad Enemigo el de siempre Sabes bien con quien hay que acabar Recuerda que en estas líneas No existe la piedra Todo vale, todo se acepta Con tal de ganar Guerra en las calles El asfalto se tiñe de rojo otra vez Sal a la calle y recuerda Morir o vencer Guerra en las calles El asfalto se tiñe de rojo otra vez Sal a la calle y recuerda Morir o vencer Lucha con la calle y recuerda Lucha con la calle y recuerda